Los principales bancos centrales del mundo defienden comunicar sus políticas. Los máximos responsables de los bancos centrales de la Eurozona, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, defendieron en Frankfurt la publicación de intenciones de política monetaria a medio plazo. Tanto el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, como los gobernadores del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, junto a la responsable de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, coincidieron en que, pese a los riesgos que pueden entrañar los llamados preanuncios monetarios, son útiles para preparar a los mercados en momentos de gran incertidumbre. Draghi aseguró que la política de preanuncio monetario del BCE ha sido un éxito para regular las expectativas de los mercados.